Quiero invitar a todos los atletas del Estado Sucre y especialmente a todas las familias de los crioditos de Venezuela de la Escuela de Béisbol Menor Los Peluitos de Caigüire para un acto formal que se hará el día sábado 27 de agosto en el Teatro Quijotillo donde estaremos premiando a más de 100 atletas. Contaremos con la presencia del doctor Orlando Becerra, presidente de los crioditos a nivel nacional. Contaremos con el presidente de la Academia de Béisbol Menor, Justi Prospecto, que es el orador de orden. El señor Francisco Ortiz y que él trae como regalo a los niños tres peloteros Grandes Ligas para que los niños puedan utilizar la firma de los peloteros y guardar un recuerdo de ese momento que es bastante apasionante que vamos a tener el 27 de agosto en el Teatro Quijotillo. Aproximadamente con los invitados son más de 120 premios que vamos a entregar y a partir de las 8 y media comenzamos, un aproximado como hasta la 1 de la tarde. Bueno, estamos utilizando más como una reseña, una proyección, cuando los mismos peloteros fueron de los 5 años, que ahorita son peloteros que están ingresando a Academia, tienen 13, 14 años y eso a sus familiares les va a impactar más porque cuando lo dejaron de hace 4 años, que hace muchos años y no quería adelantar esto, pero esa es la primicia que tenemos y vamos a, por primera vez en la historia de los 19 años de peloteros, hay dos primicias buenas. Una, que un atleta alcanza el premio más alto que se entrega en los peloteros, que es el atleta platino. Y entonces, siempre habían alcanzado el guante de oro y el atleta del año. Ahora este atleta, que es el atleta platino, cuyo nombre no lo puedo revelar porque es una sorpresa en el acto, alcanzó la gloria y queda como misionero en la escuela de béisbol para el resto de la vida. Este 27 te esperamos en el Teatro Quijotillo.